¿A qué se refiere con supremacía de los derechos fundamentales? Si una asociación religiosa asegura que la ley suprema es la ley de Dios, ¿estaría contra esa prohibición el inciso quinto? Bien, entiendo que va a responder la convencional Elsa Labraña. Y bueno, contestarla ahí a la pregunta, yo, bueno, primero creo que Dios no estaría contra los derechos humanos. Y por otro lado, sí hay algunas religiones que, según el Dios al cual le trinden obediencia, sí claramente hay situaciones en la historia en que ese Dios ha cometido derechos, o sea, violación a los derechos humanos. Por lo tanto, en este caso, yo creo que se responde la pregunta en ese sentido de que aquí en específico lo que se quiere cautelar son los derechos humanos.